Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a un programa más de Bella al Instante. Mi nombre es Alexandra Sacristán, soy maquilladora profesional y hoy les quiero traer unos tips para verte bella y fresca, para que vayas a la universidad o cualquier actividad que tengas durante el día y la noche. Entonces empecemos. Primero, la piel necesita estar muy bien humectada. Vamos a utilizar una crema humectante con unos toques. Esto hace que la cara se hidrate, que se vaya a ver mucho más fresca. Listo. Lo segundo es mirar si tenemos ojeritas o tenemos alguna imperfección que queramos mejorar. Entonces en este caso, ahí ya se le ve un poquito la ojera. Vamos a cubrir las ojeras con un corrector que no vaya a ser muy excesivo a la hora de aplicar el corrector porque, como ya sabemos, va a ser un maquillaje fresco, relajado. Entonces la idea es que no nos veamos muy maquilladas. Listo. Seguimos con la base o si prefieren con una BB Cream, podemos también aplicarla. Yo prefiero utilizar base como para mantener el maquillaje todo el tiempo, todo el día. Entonces lo importante es que no sean excesos. Siempre tratar de aplicar lo menos posible porque entre menos es más. Y la cara nos va a quedar mucho más bonita, mucho más fresca. Nos vamos a ver más al natural, sin tacto exceso de maquillaje. También tenemos que aplicar un poco en el cuello para que no se note la diferencia de la cara, el cuello. Y lo difuminamos bien. Listo. Siguiente paso. Vamos a aplicar los polvos compactos. Esto se utiliza más que todo para quitar el brillo. Eso es para esos que nos sirven los polvos compactos. O si lo prefieren, polvo suelto también. Nos sirve. Pero siempre, siempre fijándonos que quede muy natural, que no vaya a estar cargada, que no vaya a tener excesos en ninguna parte. Como se dan cuenta, acá ya hemos quitado brillos. Y sin embargo, la cara siempre se va a ver fresca. Bueno. Acá viene un tip. Si no a todas nos gusta marcar sombras, podemos dejar el maquillaje sin sombra. A mí me gusta marcar un poco la cuenca del ojo. No que sea tan marcado. Vamos a utilizar un tono café claro para marcar acá un poco la cuenca del ojo. Espero que se vea siempre natural. Vamos a difuminar. Y si se van dando cuenta, acá simplemente se va marcando un poco la cuenca, pero nunca se va viendo exceso de maquillaje, ni se le nota que estuviera maquillado el ojo. Simplemente es como marcar la cuenca del ojo móvil y ya. Abre. Perfecto. Enseguida vamos a aplicar la pestañina. Mira abajo, porfa. Aplicamos solamente una capa de pestañina. Si prefieres dos capas de pestañina, perfecto. Pero me parece que ya quedaría muy cargado ya el maquillaje. La idea es siempre que se vea natural y fresco. Podemos peinar simplemente las pestañas, las cejas, perdón. Bueno, acá acabamos de aplicar la pestañina transparente. Si lo quieres simplemente podemos utilizar el cepillito para peinar pestañas. Igual nos va a quedar igual de natural, no se van a ver excesos. Es como para quitar el exceso de polvo que nos haya quedado. Y ya. Eso es todo lo que hacemos. Proseguimos a aplicar un poco de rubor. Que sea un rubor tipo melocotón, rosadito. Que no sea muy cargado. Simplemente es para dar un poco de color a los pómulos. Y siempre lo vamos a aplicar de forma circular hacia arriba. Ahora seguimos a aplicar un brillo o un humectante labial. Para que nuestros labios se vean naturales. Si queremos un poco más de color, le aplicamos un brillito con más color. Más natural. Siempre, siempre con la tendencia a verse muy natural, muy fresca. Y este es un maquillaje que te puede durar para todo el día y te puede servir también en la noche. Y listo. Acá como se pueden dar cuenta, ella ya tiene un maquillaje muy natural. No se ve recargada, los ojos se le ven bonitos, sin tanto maquillaje. Tiene un poco de sombras, pero no se le va a notar mucho el maquillaje. Y los labios, lo que les digo, si quieren un poco más de rosado, le podemos colocar un poco más de rosado. Pero pues la idea es que se vea fresco, natural y nada recargada. Recuerden mis redes sociales son en Instagram, by Raya El Piso, Alexa Makeup. Facebook, Alexandra Makeup. Y mi teléfono es 315-880-9059. Gracias por estar pendientes de nuestro programa y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.